Bienvenidos al Scanner con Luis Mediero. En esta nueva sección dentro de la plataforma WES, estaremos cada 15 días comentando las noticias y las novedades más importantes que se desarrollen dentro de nuestra industria, la del tenis. Este 2011 se presenta como un año apasionante, donde esperamos romper todos los récords, los que obtuvimos durante el 2010, intentando mantener el mismo número de jugadores y de jugadoras cuando finalice el año entre los top 100. Tenemos ahora, a primeros del mes de febrero, dos eliminatorias importantes de la Copa Davis y de la Copa Federación, donde esperemos que nuestros respectivos equipos nos defiendan y consigamos pasar a la siguiente ronda y alcanzar una vez más esos éxitos que hemos conseguido en el pasado. Por otro lado, este año se ha inaugurado en el circuito profesional con dos victorias, la de David Ferrer en Oakland y la de Javier Martí en el primer future que se ha celebrado en Mallorca. Empezamos el año sin director deportivo en la Real Federación Española de Tenis. Este cargo tan importante en una federación, esperemos que sea sustituido en cuanto antes y que su presidente, José Luis Escañuela, encuentre un sustituto lo antes posible. La marca G acaba de anunciar que Sarapova comenzará a utilizar sus raquetas de madera inmediata, pasando a engrosar ese equipo de jugadores y jugadoras profesionales que utilizan esta gama de productos de máxima calidad. Dentro de las novedades de G tenemos para el año que viene dos nuevas gamas, la gama Stray y la gama Speed. La gama Speed será la raqueta, en concreto la Speed Pro, que utilizará el jugador Jorkovic durante toda esta temporada. También podemos anunciar que el Textil Lining ya está disponible en todas las tiendas, en los distribuidores oficiales de Lining en España. Para cualquier consulta podéis visitar la página web, en Lining.es, donde podréis encontrar todos los distribuidores oficiales de esta gama de productos en España. En cuanto a nuestros entrenadores, ha habido importantes novedades a comienzos, a primeros de este año, del año 2011. Podemos certificar que Fernando Verdasco ha comenzado a trabajar con Tomás Carbonell, sobre todo de cara a este primer Open Grand Slam de Australia. Marcelo Granoyer se está trabajando con Óscar Serrano, Steven Díaz con Fernando Vicente, Pablo Carreño con Javier Duarte, Tomi Robredo con Karim Parona, Pablo Andújar con Manuel Sala y Pérez Riva con David Miguel. También en el campo femenino, Esvieta Kunesova ha comenzado a trabajar como entrenador principal con Carlos Cuadrado, antes estaba con él como sparring, Pironkova con Toni Valdelou y Carolina Sprint está trabajando a las órdenes de Ricardo Sánchez. También podemos adelantar que Juan Carlos Ferrero ya se encuentra prácticamente recuperado de sus operaciones de muñeca y de rodilla, Antonio Martínez Cascales nos ha anunciado que no han podido acudir al Open de Australia, pero que estarán preparados para la gira latinoamericana y también le queremos desear una pronta recuperación a Roberto Bautista que recientemente se ha lesionado en la gira asiática y que ha empezado el año trabajando a las órdenes del equipo de Tennis.com en Alicante. Y por último, en el RPT tenemos muchísimas novedades. Por un lado, nuestra página web ya está completamente renovada y disponible. Podemos anunciar que tuvimos un récord de visitas durante el año pasado, que esperamos este año 2011 volver a batir. También están ya todas las actividades y todo el calendario de cursos incorporados en la misma web, donde podemos certificar que durante el año 2011 estaremos visitando 30 países con más de 200 cursos de formación y en concreto en España visitaremos 15 comunidades autónomas donde desarrollaremos 50 cursos de formación y certificación profesional. En el campo de Facebook ya contamos con 1.500 seguidores y el RPT Club ya está completamente activo. Recuerda que para poder utilizar esta nueva plataforma, WES, Web Education System, necesitarás una contraseña que solo estará disponible a todos aquellos afiliados al RPT Club. Y dentro de los próximos días también recibirás unos nuevos servicios por parte de MainDraw, en todo lo que es la cosmética y el equilibrado de raquetas, un nuevo programa a través de Educatenis, donde podrás encontrar programaciones y sistemas de entrenamiento. Y por último, una nueva plataforma a través de RP Multimedia para que puedas tener tu currículo en la web y desarrollar tu propia página web. Bueno, y aprovechamos para finalizar este primer escáner con la noticia que el circuito marca Jueves Promesas, Head Cup, que este año celebra su 16ª edición, se pondrá en marcha el próximo mes de abril. Ya en la página web tenéis toda la información sobre el calendario de este año, que estará compuesto por 13 torneos y un máster nacional que se celebrará durante el Valencia OP500 en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Este año, como novedades, se encuentra en el Torneo de Gijón, que se celebrará en el Centro Deportivo La Habana de Gijón y por otro lado una nueva prueba en Alicante que se celebrará en el Club Atlético Montemar. Bueno, damos por finalizado este primer escáner. Ha sido un placer contactar con vosotros y espero hacerlo cada 15 días. Un cordial saludo, Luis Mendiero. Gracias por ver el video.